¡Vamos muchachos! Y con los charros, cielito lindo de Villarrica Hoy le he querido cantar a una mujer muy especial Al ser que me dio la vida sin razón ni condiciones y que siempre está a mi lado Yo le canto esta canción, quiero su nombre resaltar Porque es todo lo que quiero, ella siempre está primero porque ella es sin igual Si algún día me faltaras, yo también me moriría Porque ella es mi tesoro, es todo lo que más adoro, es la dueña de mi vida Es mi madre, aún más bella que una flor Que florece en primavera, es nube pasajera, es un poema sin autor Es mi madre, un regalito de Dios Ella es tierna, chiquitita, sea joven o viejita, para mí es la más bonita Con todo mi corazón, para mi madre, Epifania González Ramos Es mi amor e inspiración, siempre está en mi corazón Es un pétalo de rosa, es un pétalo de rosa, es un millón de mariposas, la letra de esta canción Si algún día me faltaras, yo también me moriría Porque ella es mi tesoro, es todo lo que más adoro, es la dueña de mi vida Es mi madre, aún más bella que una flor Que florece en primavera, es nube pasajera, es un poema sin autor Es mi madre, un regalito de Dios Ella es tierna, chiquitita, sea joven o viejita, para mí es la más bonita Es mi madre Es mi madre, aún más bella que una flor Que florece en primavera, es nube pasajera, es un poema sin autor Es mi madre, sea joven o viejita, para mí es la más bonita Es mi madre, aún más bella que una flor Que florece en primavera, es nube pasajera, es un poema sin autor Es mi madre, un regalito de Dios Ella es tierna, chiquitita, sea joven o viejita, para mí es la más bonita